Porque yo esto no lo sacé y dije, mira, todo lo que hay que cogerlo por los cuernos y me puse a hacer lo mismo que estoy haciendo en los otros lados coge el teléfono y llame y mete a gente ¿Y cómo te vas especializando un poco en el tema de tu landing? Como auténticos embudos del que no puedes escapar, ¿no? Así es, sí, a mí me gusta llamarlo así, de que la web te atrape porque al final, mira, yo me lo llevo mucho al... el típico comercial de coche, ¿vale? El comercial de coche, ves un coche que te llama la atención comercial, te empiezas a preguntar, ¿no? Te cuenta las características del coche, ¿no? Te cuenta los años que lleva la empresa y demás Te dice por qué es para ti, se lo personaliza, por qué tal Te pone casos de éxito, te cuenta las facilitaciones la personalización, te lo puedes decir y después ya te viene sentado delante de la mesa te saca el concepto de que firmamos y esto es una landing Hay mucha inteligencia artificial y claro, todo el diseño, el copy, los marketeros está todo el mundo siempre diciendo ¡No va, nos va a quitar el trabajo! Mira, el que tenga miedo a morir, que no nazca, ¿no? Mira, esa frase va a ser la miniatura A mí es una ayuda que a mí me hace ponerme en muchos casos de expertos porque me preguntan cosas y yo ¡Ah, sí, un momentito! Lo busco y con lo que me dicen Sí, pues la verdad que tendríamos que tirar por aquí, no sé cuánto Es una ayuda Me sirve también para que me genere ideas de contenido en LinkedIn que digno para la newsletter o lo que sea pero al final que lo trabaja soy yo ¡Buenas tardes! Una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos aquí a un gran invitado muy especial, muy joven y seguro que nos va a sorprender con todas las aventuras que tiene que contar Buenas tardes, Rafa Mora ¿Qué tal estás? Buenos días, Rodrigo Buenos días ¿Qué ganas tenía? Tenía... Te llevo escuchando desde hace un tiempo y tenía unas ganas locas de pasarme por aquí Hombre, eso... Nada, yo... Ya sabe todo el mundo que a mí me escriben y demás y yo acepto a todo el mundo porque todo el mundo tiene historias súper interesantes que contar y nada, aquí cabe todo el mundo en el podcast de Un café con Quijote Así que nada, mi primera gran pregunta que hago a todos mis invitados y si ves mi podcast ya sabes cuál va a ser ¿Qué generante, Rafa, de ser lo que es hoy en día? Cuéntame, Rafa Bueno, a ver, tampoco me puedo ir mucho porque como tú has dicho soy bastante joven y tampoco tengo un background muy grande pero bueno, una persona bastante sencilla muy familiar y que siempre ha tenido en la cabeza mucho ruido de ideas, cosas creativas y demás con esas ganas de emprender y bueno, pues ya llegó un punto en el que ya tuvo que salir por alguna parte y el monstruo salió y nada, pues aquí ando liado ahora con eso Bueno, a ver, me ha hecho gracia eso de que eres muy joven ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 26 años 26, vale Y entonces, a mí lo que me surge siempre es ¿Cómo eras ya en el instituto, en la universidad que estudiaste? Porque acabas de hablar de que tienes mucho ruido Explícame un poco todo eso Bueno, yo desde siempre, siempre he sido bastante creativo y con esas ideas en la cabeza O sea, podríamos Yo era el típico que iba por la calle veía algo y decía Esto se puede mejorar Esto se puede hacer tal Yo recuerdo antes de la pandemia Fíjate, antes de la pandemia Recuerdo estar en un bar tomando una copa con unos amigos y el camarero no venía El camarero no venía y tal Y digo, tío Si aquí pusiésemos un QR que te lleve a una web y en la web puedas pedir tú y encima pagar directamente agiliza los procesos del camarero y va todo mucho más fluido 2019, antes de la pandemia Si llego a hacer eso no te cuento Vamos, serías ahora millonario Sí, sí Bueno, sí Lo que pasa es que en ese momento pues claro, no tenía rodaje ninguno no tenía ni idea de cómo es eso de hacerlo solo tenía una idea en la cabeza pero las ideas no valen nada si no, sin relación Entonces, bueno Sí, sí Eso, he tenido ideas siempre me molaba esto si me molaba otro quería montar lo típico que empieza todo el mundo una marca de ropa porque si no empieza por ahí no emprende y bueno resulta que en ese momento pues yo tenía ideas pero no sabía ejecutar ni se había externado Recuerdo un día hablando con un amigo que le dije tío, estoy deseando terminar la carrera para empezar a aprender de diseño y tal quiero aprender en ese momento quería aprender Adobe e Illustrator y tal y me dice tío ¿y por qué no empiezas ya? porque al final lo que hacemos es leer la universidad es una mierda Bueno, no te quiero decir que estamos solamente dos semanas al año prácticamente estudiando y digo hostia, pues verdad y total que ahí empecé empecé a investigar empecé a aprender ahí mi interés por el diseño y por el tema de productos y eso y bueno y entre medias pues me me salió la opción de ir a Barcelona a trabajar y ahí combiné mi pasión por las ventas y mi pasión por el diseño pero eso la entrada al diseño era más por esas ideas que tenía en la cabeza saber bajarlas a tierra y ejecutarlas y no depender de otra persona para ello Vale y entonces ¿qué estudiaste Rafa? Pues mira yo yo estudié bueno empecé una carrera y me cambié empecé ADE como anda que anda que no tengo invitados que han hecho ADE que siempre lo dicen dice la carrera es la que la que hace todo el mundo que no sabe qué hacer Sí, sí mira yo Rodri yo empecé me metí en ADE y además fue sin quererlo realmente porque claro en ese momento segundo bachillerato hablando con los colegas tenemos la idea de guaja empresariales tal queremos no sé qué total que me metí a eso y ahora recuerdo que la semana en la que tenía que decidir el orden de las carreras para que me cogiesen recuerdo que estaba viendo una serie americana de publicidad y tal y digo ostras yo quiero esto yo en verdad no quiero ADE yo quiero marketing bueno porque me vendía la idea de marketing de lo que realmente me he dado cuenta que no es pero bueno y total que cuando ya voy a digo venga va lo voy a cambiar y cuando me meto Rodri ya no no podía cambiarlo no me quedaba otra y claro te transmitió en ADE y no pudiste coger la que querías que era publicidad o marketing marketing claro quería hacer marketing entonces claro ya pues entro que esto no es lo mío pero digo bueno primer año pues ya lo hago digo veo si me gusta o no no me gustó y digo bueno pues ya me cambio y bueno pues al final estuve dos años en ADE porque no hubo manera de cambiarse antes y después me cambié a marketing y y esta sí que te gustó tampoco bueno mira marketing es la mayor exposición de lo que es en la carrera de marketing la mayor exposición de lo que es marketing de la historia porque te venden una cosa que realmente no es y yo entre eso eso está bien que lo digas porque claro o sea es que es curioso ¿no? sí yo iba con la idea de que marketing era la cosa así más creativa de que iba a hacer pues tú sabes las típicas cosas que realmente me di cuenta que era más publicidad y comunicación pero nada entré ahí y digo ostra pues esto es ADE pero un poquito filtrado para que esté más enfocado en esto pero al final me comí bueno pues toda la parte esa de ADE que a mí no me gustaba de números de contabilidad de parte estratégica y tal y yo digo yo yo no me alicé para esto pero y acabaste marketing bueno me quedan Rodri a mí mi familia cada vez que sale el tema me quieren matar porque me quedan solamente seis créditos para sacarme la carrera tío pues acabaran que sea para que aquí tengas titulitis de decir mira tengo el título no lo uso para nada pero lo tienes y ya está ¿no? sí pero y lo guay que queda decir que he emprendido y que he llevado mi negocio al siguiente nivel saliendo de la universidad sin tener título aunque realmente lo tengo como tal claro también pero claro entonces a media a media carrera entonces te llaman para Barcelona para trabajar sí ¿y de qué? pues mira yo es que ese verano cuando ya ya le estaba dando más caña al diseño y tal tenía un ordenador con una patata y necesitaba uno nuevo y digo vale pues lo que hago que en verano me busco un trabajo y y de suerte de casualidad empecé a trabajar desde el operador del operador de luz que ahí te espabilan y te y te quitan todas las tonterías que tienes porque ponerte a llamar a las tres de la tarde a una persona que está ya en verano con la siesta y tal para venderle energía no te digo lo que te sueltan y eso yo los odio o sea a la hora de la siesta para mí es sagrado sí, sí pues imagínate y ahí fue yo estaba ahí un amigo mío que había conocido cuando estuve en Estados Unidos pues me dijo que estaba trabajando él en una empresa de ventas en una startup y él estaba en la parte de ventas y tal me dice oye están buscando gente y eso luego me enteré que le daban a él le daban dinero por comisión por meter a gente tonto no es bueno ahí ya dijiste vaya aquí hay otra rama más fuente de ingreso en plan y demás así es y total que dije mira te he perdido al río voy a probar hacer las entrevistas a ver si me sale y pues nada pasé de de un día a otro de tener claro que me iba a sacar la carrera iba a terminarla en sevilla y que me iba a hacer un máster o lo que sea a buscar un piso en barcelona y que mi vida cambiase y me fui pero ya te digo en menos de dos o tres semanas pasé de una cosa a la otra y nada me fui allí y allí me pasé dos años trabajando en diferentes startups siempre en la parte de venta pero la verdad si bueno yo estuve en tres empresas allí dos fueron startups que era venta pura y dura y luego estuve también en aliexpress en un proyecto que salió como account manager y lleva metía metía en negocios en la plataforma y luego les ayudaba a esas estrategias de e-commerce para que vendiesen dentro de la en la plataforma pero sí sí al final se resume todo en vender claro pero bueno y oye y una pregunta ¿cómo te metes ahí en rollo startup y esto por ejemplo en aliexpress haciendo cosas técnicas ¿de dónde aprendiste tú a hacer cosas técnicas o para llevar todo eso? yo no tengo ni idea Rodri mira el recuerdo porque claro a mí yo todas las empresas estas las que he estado yo ninguna ha sido que yo haya tirado la oferta de trabajo a mí todas me han hablado de oye me cuadra tu perfil y tal yo no sé lo que había en mí pero bueno para adelante y recuerdo que en aliexpress recuerdo la primera semana que llegué me empezaron me hicieron el onboarding de todo lo que era y tal y yo abrumado con toda la información veía a la gente que tenía mis compañeros que si habían hecho en un máster de no sé dónde que si tenían cinco años de experiencia trabajando en e-commerce en un marketplace de no sé qué que si no sé cuál mira Rodri a mí ya me abrumaba simplemente que tuviese el título de la carrera y claro me entró el síndrome del impostor brutal de decir yo aquí no pertenezco porque tal porque yo esto no lo sé a hacer y dije mira todo hay que cogerlo por los cuernos y me puse a hacer lo mismo que estuve haciendo en los otros lados coger el teléfono y llamar y meter a gente y luego una vez los metí mi teoría era aplicar la lógica de oye y te digo muy básico es lo que me funcionó te pongo un precio alto le aplicamos un descuento le metemos el precio así que parezca que te estoy dando un regalo una oferta resistible con el envío gratuito que ya te lo estoy metiendo de por sí en el producto y me estoy llevando a la comisión y a vender pum 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 y ahí como que bueno oye y como es como es el día a día en startup porque yo creo que es ahí como algo muy frenético ¿no? o no sé si es muy volátil no sé quiero que me expliques un poquito ahí todo el tema de lo que es dentro como estuviste en dos o tres has dicho como es todo eso pues la verdad que es una pasada y sobre todo yo creo que es la transición perfecta cuando vienes de la universidad ¿sabes? porque es un trabajo yo recuerdo un compañero que lo definió y dice dice esto me gusta porque es como la universidad pero te pagan ¿sabes? porque es un ambiente muy joven y tal entonces pues hacen muchas dinámicas así súper súper entretenidas y es un ambiente bastante cambiante porque hoy tiras por aquí pero mañana te dicen que tienes que tirar completamente por aquí y es algo que no te esperas y hay muchos cambios porque claro yo en la parte de ventas pues a lo mejor contrataban al que llevase el equipo de ventas y el que dice el equipo dice oye aquí si queremos llegar a los números necesitamos 20 personas más contratamos a 20 personas a lo mejor no se cumple el de ventas va afuera y como va afuera dice aquí que despedir gente a lo mejor son tres meses lo que estás compartiendo con ese compañero o con esa empresa pues a lo mejor te quitan a ti yo en ese sentido no tuve ese problema pero un ambiente muy volátil pero muy chulo porque aprendes un montón además aplicas en algunos casos no solamente la parte de venta porque tienes que hacer muchas otras cosas yo recuerdo en la primera que yo por ejemplo hacía creatividades a la hora de enviar como ofertas a los clientes pues yo hacía creatividades que si por navidad que si por el día de los enamorados nos inventábamos algo y tal y hacía esa parte como de marketing y nada mola mola un montón porque tocan muchas cosas y aprendes muchísimo que yo a día de hoy ahora que estoy emprendiendo le doy las gracias a haber tenido esa oportunidad porque si no no estaría en el punto en el que estoy claro de todas maneras es un ambiente estresante o no yo no te diría que fue estresante como tal es decir si que en algunas ocasiones era un poco estresante porque tienes que llevar unos números pero al final el de arriba pide una cosa ese le va pidiendo y es escalonado hasta que llega el último que es el que tiene que cumplir pero bueno con una organización clara y una buena ejecución no hay un problema de estrés más allá de ciertos momentos y que es verdad que los finales de mes pues se te se te volvía un poco agitrada la cosa pero no yo no no te en ese momento yo también soy una persona calma y siempre intento organizarme bien las cosas para no tener ese problema pero en mi sentido en ese sentido yo no no te ese estrés una una un inciso antes de que avancemos porque te he escuchado antes me dijiste que hubo un tiempo que estuviste en Estados Unidos si y antes de Barcelona estuviste en Estados Unidos haciendo que pues estuve en un parque de atracciones llevando trabajando 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 ah bueno pues cuéntame eso porque claro has dicho no cuando estuve y digo cuéntame eso antes de Barcelona porque eso es interesante si 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 mira yo yo tengo un amigo que que justamente el año que yo me cambié de marketing y tal él se fue a Estados Unidos descubrió una no es una beca bueno es un programa que se llama work and travel y tú te vas a Estados Unidos a un parque de atracciones a un hotel o o a donde sea el convenio que tenga y tal te vas allí y estás trabajando todo el verano y a la vez pues con lo que vas ganando vas viajando y vas haciendo cosas y tal entonces aprovechas es el tiempo y yo siempre he sido de la filosofía de en vez de ver un coche potente y decir que cabrón es del coche es ver al del coche potente y decir yo quiero eso como lo has hecho entonces nada más volvió le dije como lo has hecho que lo quieras hacer y y entonces pues ese año estuve haciéndolo todo y me fui estuve en en Allentown una ciudad de de Pensilvania al lado de de Filadelfia y como a una hora de Nueva York muy cerquita que es lo que yo llevo buscando y estuve allí trabajando de de operador de atracciones que bueno yo me iba ahí y y trabajaba dándole al botoncito dejando pasar a la gente super chulo o sea que es una es una buena experiencia que recomiendas o no a todo el mundo yo lo que más me fastidia es que al año siguiente me pillase el COVID y no pudiese volver porque si no yo hubiese ido todos los años posibles de de universidad es una experiencia tan buena que que te hace ver otra situación distinta aprender lo que es el trabajo porque allí yo allí trabajaba a terceras al día o sea yo entraba a las nueve y salía a las once de la noche entonces allí te te enseñan lo que es currar y y te abre la mente también de de visitar y tal que yo es una experiencia que recomiendo a todo el mundo que que haga bueno pues tenías tenías tiempo para visitar algo sí 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 por ahí claro yo lo que te digo a lo mejor hacía semanas de 13 horas al día y tal y luego a lo mejor me viajaba 2-3 días y eso y me iba y sí la verdad estuve visitando varios sitios allí en Estados Unidos incluso incluso el viaje final luego me fui a Puerto Rico que la experiencia fue espectacular claro ahí yo yo creo que algún post tuyo y ahí es donde descubrí que dices que eres súper fan de la Coca-Cola sí sí aquí es donde me meto contigo porque la Coca-Cola no es buena Rafa a ver estoy contigo y yo no no es que sea un fanático de beber Coca-Cola pero allí en Estados Unidos estuvimos en un en un supermercado y eso y me encontré por 5 dólares una camisa que es del post este que es una camisa de Coca-Cola y pone Coca-Cola y me gustó tanto que de ahí cada vez que veía algo de Coca-Cola me lo me lo compraba tengo jersey navideño de Coca-Cola camiseta de Coca-Cola calcetines de Coca-Cola tengo hasta un calendario de Coca-Cola que me encontré el otro día en un en un bazar y digo pues me lo compro es que esto está para mí todo el merchandise de Coca-Cola que lo veas lo tienes sí sí de hecho tengo las reglas si lo veo lo tengo que comprar bueno pues y entonces claro tienes todo lo de Coca-Cola pero y piensas parar algún día o no piensas parar con comprar cosas de Coca-Cola no la verdad que que no que la verdad que mira yo siempre sigo un enfoque más minimalista de la vida de intentar ir a los gustos innecesarios pero con las Coca-Cola que no todo lo que pueda tener de eso lo voy a tener porque además ya es la gracieta y no sé ya es parte de de mi personalidad y de mi vida ¿no? ahora es cuando dices y en realidad no tomo Coca-Cola sí que la tomo pero vamos que no soy de esos de que si no hay Coca-Cola no beben si me ponen una PC no problema ninguno qué bueno qué bueno bueno pues entonces Estados Unidos ahí este breve inciso que está guay porque supongo que además te ponen las pilas para aprender inglés que es súper necesario en el marketing ¿o no? sí sí la verdad que sí que me sirvió mucho para desenvolverme con el inglés allí me entendía un poco porque ya me cuesta a veces que me entiendan el español y no te imaginas el inglés o sea eso ya es otro nivel bueno entonces volvemos a Barcelona startup y de repente cuando cambia todo se acaba todo o dices venga pues mira yo tenía como planeado que me quería quedar en Barcelona en Aliexpress y me quería quedar dos años así hace un poquito de carrera y ya en base a eso ya decidía qué hacer de la noche a la mañana yo me veo justamente me había cambiado de piso y tenía que estar un año mínimo de contrato y justamente me dicen que cambian el contrato a mí se me cambia el contrato de Aliexpress que se corta y no nos pasa en otro lado a mí ya se me cambia todo y ya es como wow como vale ya pues ahora quiero hacer otra cosa como tenía el piso tenía que quedarme allí pues me salió otra oportunidad y y empecé a trabajar en esta otra en esta otra startup pero ya empieza con el la mosca detrás de la oreja como que quería probar algo mío como que quería centrarme más en el tema de diseño y empiezo a escuchar muchos podcasts ese es el momento en el que descubro el mundo del podcast y demás y empiezo a escuchar a gente y tal y cada entrevista que escuchaba me sentía muy identificado con todas esas personas con su historia de cómo habían ido con incluso con lo que hablaban y demás y no sé quizás este es el camino ¿no? al que por el que tengo de tirar porque aquí sí me siento que estoy en un grupo en el que sí que pertenezco ¿no? y poco a poco se me va cultivando esa idea en la cabeza y digo vale pues cuando llegue octubre hago un año en la empresa he pasado ya un año en el en el piso y ya lo puedo cortar hago de hecho dos años en Barcelona y me voy y total que llevo con ese ron 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 y y qué pasa que eso me iba potenciando y llega un punto en el que digo no no ya no aguanto magia me quiero ir y y digo voy a dejar la empresa lo dejo y me voy a vuelvo a Sevilla y empiezo a emprender pero qué pasa que que digo voy a darme una semana porque no quiero tomar decisiones en caliente que luego me pueda arrepentir eso lo tomo un domingo y el miércoles se reúne conmigo mi jefa y me dice oye que que te vamos a despedir y tú cojonudo y tiene una sonrisa en la cara que me dice mi jefa eres la persona que mejor se ha tomado que le despidan de la historia y digo hombre es que a mí me gusta irme bien de los sitios no sé cuánto yo voy dentro y quito paro y y todo perfecto digo vamos es que mejor no se puede pedir ostras cuando el universo se alinea es espectacular sí sí es que el universo me estaba diciendo emprende vete y emprende y y ahí que me fui me tomé el verano de descanso porque quería descansar y pensar bien y luego ya en septiembre pues me puse me puse a tope y entonces en septiembre te pusiste a tope pero con con diseño web entonces así es con con diseño web sí porque eso era lo que se me daba bien y y quería tirar por ahí sinceramente te digo no es algo que quiera hacer toda mi vida ni ni siquiera el hecho de dar servicios aunque vaya postando a otro tipo de servicios y tal no es algo que quiera hacer toda mi vida pero sí que es algo que que me permite pues tener esa libertad de disponer yo de mi tiempo de vender de mí mismo y que a raíz de eso ir haciendo y probando pues vayan saliendo otras otras cosillas claro y como que empezaste a estudiar empezaste a estudiar diseño ya sabías autodidacta cursos no 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 todo autodidacta sí que es verdad que cuando eh decido emprender cogí un un curso de un de un youtuber que seguía diseño y tal que es una máquina del tema de diseño y que te ayudaba también para la parte de freelancing y tal me metí pero la verdad que fue un poco hombre yo de todo le saco cosas positivas pero sí que es verdad que de ahí había cosillas que que bueno que no me ayudó como tal pero fue lo único que cogí el resto fue todo autodidacta de ver vídeos y vídeos y probar y terar y terar hasta que aprendes a hacer las cosas claro que bueno y entonces como empieza tu aventura de emprender haciendo eh páginas de diseño web porque claro empiezas aunque hubieras vendido siempre dedicarte a la venta y demás ahora tienes que prospectar ahora es todo para ti eh poner precios escala todo eso como como fue tu proceso explícalo para la gente que a lo mejor te esté viendo aquí y diga ostras yo quiero hacer lo que hizo Rafa pues mira yo cometí todos los errores que puede cometer una persona pero absolutamente todo Rodrigo eh yo yo mira yo empecé eh sí que empecé con la idea de tener un nicho y tal pero empecé con un nicho que no que no había por dónde cogerlo yo empecé con el de la inmobiliaria porque pensaba que por ahí era el camino eh spoiler las inmobiliarias no necesitan páginas web necesitan pisos para vender porque los pisos en cuanto tienen uno lo venden rápido entonces ahí ya me me equivoqué eh no tenía una propuesta de valor clara no tenía precios definidos y sí yo venía de la venta pero yo todo lo que había vendido era realmente gratis ¿no? porque eran SaaS y lo que yo vendía la parte en la que yo entraba eh no entraba nada de precios prácticamente entonces claro tener que decirle a una persona mira el presupuesto es tanto y tal ya eh me chocaba y aparte que no tenía precio definido no tenía tampoco experiencia ni un portfolio ni nadie y tal y yo empecé revoleado como te metes en el agua y de repente te viene una ola y empieza y te metes de un lado para otro y no hay ni por dónde por dónde cogerlo y a base de cometer errores probar y probar y probar eh yo Rodrigo yo empecé yo tardé eh cuatro meses en tener mi primer cliente cuatro meses claro para que luego nos vendan que esto es rápido y todo ¿no? eso le va a ser rápido y yo todavía sigo ahí batallando es decir que ya pasa un tiempo que yo voy bien que ya tengo un nombre y voy teniendo clientes y tal pero que yo todavía estoy en el inicio y yo sé que los dos primeros años es de 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 coger y y con el martillo pom 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 hasta que salga claro ¿y cómo fue cómo fue ese primer cliente? ¿cómo lo conseguiste? ¿qué sentiste? madre mía ¿emoción? ¿acojones? pues eh mira ¿cómo lo conseguí? fue curioso porque lo conseguí gracias a que un un copywriter con el que estuve hablando porque dije una de mis estrategias dije pues hablo con los copies y con los desarrolladores con los deseos y tal que me sirven de colaboradores para mí y así yo los tengo proyectos los que puedan necesitarlos pero aparte si ellos necesitan pues ya tienen pueden contar conmigo y eso acabó convirtiéndose prácticamente en una consultoría en la que le pregunté cómo cómo hacer va con seis clientes no sé qué y me dice oye ¿por qué no le escribes a agencias de marketing de allí de Sevilla y pruebas ahí a ver que seguro necesitan freelance y tal parte más diseño y ese vale voy a probar total probé con Sevilla pero no me quedé en Sevilla probé Sevilla Valencia Barcelona Madrid Maragas es decir todo lo que podía mi día a día era enviar correo y dio la casualidad que uno de Valencia pues me 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 contrató porque necesitaba para varios proyectos se le había caído el diseñado que tenía y necesitaba y me metió a mí en en ello la sensación de una felicidad absoluta y a la vez una cojones que te cagas porque era el primer proyecto real que que hacía y claro y luego viene la escala de precios porque empiezas ahí como ves ahí diciendo madre mía nunca he hecho esto o sea darte valor a ti mismo porque yo creo que eso es súper importante y muy complicado empezar a darte valor tú y ya con el tiempo vas de oye esto es muy barato más pero como es ese primer proceso de decir ostras como vendo lo que sé que aún no soy muy pro pues yo como te digo he venido del del máster el curso este del youtuber siempre me habían dicho de tener precios altos y demás y empezar por un rango de precios que me diferencie de todo lo que viene de abajo dándome valor aunque aunque yo no hubiese tenido ningún proyecto yo sabía lo que valía yo sabía el valor que ofrecía entonces claro pues yo pues tenía más o menos los precios más o menos cuadrados entonces pues me dice me dijeron cuánto es este proyecto cuánto me lo puedes presupuestar y digo pues si yo lo ofrezco en x pues x entre 2 porque le quito la parte de desarrollo toma la parte de diseño te lo hago en esto y así fue como lo hice pero siempre intentando unos precios que a mí me mereciera la pena trabajar y que no estuviese prácticamente regalando el trabajo y y cómo te vas especializando un poco en el tema de tus landing porque yo creo que tú dices un poco que tus landing son como auténticos embudos del que no puedes escapar ¿no? así es sí a mí me gusta me gusta llamarlo así de que la la web te atrape porque al final mira yo me lo llevo mucho al el típico comercial de de coche ¿vale? el comercial de coche tú como 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 lo ves es tú tú llegas ves un coche que te llama la atención ¿no? te pones a verlo y ya te viene el comercial te empiezas a preguntar ¿no? te cuenta las características del del coche ¿no? te cuenta los años que lleva la la empresa y y demás te te dice por qué es para ti te lo personaliza porque tal te pone casos de éxito te cuenta la familia que se llevó este coche porque era una familia de cinco no sé cuántos te cuenta las especificaciones la persona que le puedes decir y después ya te tiene sentado delante de la mesa te saca el contrato y te dice ¿qué? firmamos y esto es una landing es decir total tú ves el producto de primeras y cuando lo ves a lo mejor tú ves el coche y dices vale voy a firmar pero si no hay un proceso en el que te tiene que persuadir ese es el proceso en el que después de ahí ya te voy diciendo en este caso con qué clientes he trabajado te doy cifras te cuento los beneficios que tiene te cuento también la personalización que se puede hacer o por qué el caso es para ti casos de éxito que generan confianza entonces poco a poco te voy poniendo secciones que te van persuadiendo para que cuando llegues al final tú ya vayas queriendo clicar ¿sabes? te convenzo y hago que no te vayas mediante pues eso que cada sección diga vale y esto y ahora te lo enlazo con esto y eso y te lo enlazo para que no para que no te vayas de la web claro pero tú entonces Rafa entonces más que diseñador eres copywriter porque eso es lo que hace el copywriter ¿no? tú yo asemejo que tú es el diseño cuando tú pones las piezas de todo lo que estás diciendo y demás pero tú también lo escribes o tienes aún copy? bueno en la mayoría de los casos lo he hecho yo y la verdad que que me mola y es un camino por el que me he dado cuenta que que no se me da del todo mal la parte de copy y que me gusta que me gusta también escribir y que lo mismo también es un camino por el que sí pero es que me parece súper interesante la parte de copy lo que lo que hacéis es súper chulo la parte de persuasión y también ahora estoy aprendiendo sobre ello claro es que me has descrito lo que hacemos los copywriters entonces claro pues mira aún te vas a llevar aquí de la entrevista vas a decir me cago en la leche porque claro nosotros necesitamos un diseñador porque yo por ejemplo tú y yo seríamos buen tandevo porque yo no tengo ni idea de diseño pero ni idea pero sí de persuadir pero claro si tú llega un momento que empiezas a a formarte y haces las dos cosas es un combo ahí muy potente ¿no? justo justo hay además uno de mis referentes en el mundo del diseño en España que a lo mejor lo conoces se llama Baptiste Pons ah sí claro sí sí pues él es una bestia en tema de diseño pero es que aparte en copy también tiene un copy muy bueno y de hecho él trabaja trabaja ambas partes y dije otra la verdad que sí que también debería de es algo complementario que debería de aprenderlo claro es Baptiste Pons es muy bueno claro y por cierto claro porque Baptiste Pons yo lo conocí de una comunidad tú estás en comunidades o eres muy de comunidades o huyes un poco de eso yo sí yo soy muy muy de comunidades ¿sí? sí mira yo estoy en sin oficina que entré antes de antes de empezar a emprender bueno en ese verano que decidí entré y la verdad no me voy a ir mientras siga emprendiendo espero que sea toda mi vida entonces mientras siga la comunidad abierta voy a seguir porque la verdad que es lo que te decía antes me siento en mi lugar me siento unido y conectado con con la gente y me encanta pero bueno aparte de eso también estoy en en otra comunidad de se llama escalando agencias que lo mismo te suena esa no sé cuál es pues es una es una comunidad de Miguel Sant de Bisiesto que es una agencia muy muy top y y Corti de Product Hackers que que bueno han creado el podcast para agencias y yo no soy agencia pero lo mismo en algún momento tiro por ahí quién sabe y ahí estoy escuchando porque la la gente que hay ahí es es top no no pues está muy bien entonces entonces claro ya estás ahí pillaste tu primer cliente en Valencia y ya empezaste te metiste un poco en la rueda ¿no? Sí ahí me metí en la rueda y ahí ya vi valide la idea de que era posible que tenía un hueco en el mercado y a base de ahí pues seguir los primeros yo recuerdo mira los primeros cuatro meses o así desde que ya empiezo a empezar a rodar la rueda el trabajo me venía por eso por esa táctica que había utilizado de hablar con agencias algún que otro de Sino Oficina me salió algún que otro proyecto pero claro el problema es que lo que me salía era clientes lo cual dependía de un intermediario debería de un tercero y digo en verdad esto y trabajar por cuenta ajena es lo mismo o sea al final no soy yo el propio jefe no es lo que yo quiero y ahí fue cuando bueno quería estaba enfrascado en conseguir mi primer cliente yo mismo y tal y ahí fue cuando cuando entró Swamp que ha sido mi mentor y ha sido quien me ha ayudado a valorarme más y a estructurar mi negocio y ahí fue cuando ya empecé a encontrar mis propios clientes claro ahí te iba a preguntar yo porque claro lo sabía que como ves de importante tener un mentor o meterte en alguna mentoría y demás yo lo veo clave sí que es verdad que hay que tener cuidado porque hay muchos vendehumos por ahí y mucho que y yo lo he sufrido con este primer curso que te dije y era por lo que estaba un poco más reticente de entrar con Swamp pero ya te digo es que te hace avanzar muchísimo más rápido te hace quitarte todos los errores que tienes y valorarte mucho más yo se lo recomiendo a todo el mundo que pueda porque la verdad que un mentor no es barato pero si puedes es que te va a hacer avanzar y te va a poner una posición mucho más alta de la que estás y la que seguramente llegue pero vas a llegar tarde o sea yo sé yo sé que a donde soy y hacia donde voy ya camino de llegar podría llegar pero lo mismo en dos o tres años y Swamp me ha enseñado el camino a hacerlo muchísimo más rápido eres su caso de éxito sí uno más sí porque él es que le ha petado lo hace súper bien y tiene varios casos de éxito pero sí sí y de hecho bueno pues eso fue lo que estuvimos lo que estuvimos hablando en el taller que hicimos él y yo claro no no si está muy bien entonces claro y qué te iba a decir yo ahora estás ahí estamos en un momento donde hay mucha inteligencia artificial y y claro todo el diseño el copy los marqueteros está todo el mundo ahí como siempre diciendo va nos va a quitar el trabajo esto ya veremos qué hacemos qué no hacemos que cuál es tu opinión mira el que tenga miedo a morir que no nazca mira esa frase va a ser la miniatura el que tenga miedo a morir que no nazca es que es así a ver tú no puedes estar pendiente de eso y aparte de eso es que la inteligencia artificial sin el ser humano y la creatividad del ser humano no avanza es decir si tú no le das de comer a esa inteligencia artificial con nuevas creatividades de copy o de diseño o lo que sea esa inteligencia no va a aprender entonces la inteligencia necesita del ser humano y además en un mundo actual en el que todo el mundo va a lo fácil de utilizar la inteligencia artificial para absolutamente todo porque es que lo veo en todo lo veo incluso y es algo que me revienta los comentarios en linkedin que es que ya es lo máximo de vagueza es que se premia la autenticidad y la creatividad del ser humano fíjate yo no sabía que había que había inteligencias artificiales para incluso responder o comentar y cuando me lo dijeron dije ostras digo madre mía digo como he llegado al nivel del mínimo esfuerzo ¿no? ya es la mínima expresión yo lo veo y además se ve claramente la gente que utiliza inteligencia artificial y dice tío que estás interactuando con otra persona que para que para esto no hagan nada porque se ve al agua y se nota y es lo que te digo que yo miedo Rodri ninguno que miedo voy a tener la inteligencia artificial para mí es una ayuda para mí es una ayuda que a mí me hace ponerme en muchos casos de experto porque me preguntan cosas y yo así un momentito lo busco y con lo que me dicen sí pues la verdad que tendríamos que tirar por aquí no sé cuánto es una ayuda me sirve también para que me genere ideas de contenido en linkedin o para ni un letero o lo que sea pero al final que lo trabaja soy yo claro está claro y que te iba a decir yo claro que recomiendas tú de redes estar en muchas en pocas cuál es tu caso o cuál es el que explota más ya lo sé pero cuéntalo a la audiencia porque es verdad que hay mucha gente que y muchas empresas que quieren estar en todos los sitios y yo creo que es un error yo totalmente yo creo que es un error y que no tienes que estar en todo sitio sobre todo el comienzo porque al comienzo tienes que hacer focus en es el único caso en el que sí que veo bien el poner todos los huevos en la misma cesta ¿vale? pero es que tú no puedes pretender llevar linkedin instagram y twitter vamos a quedarnos con esas tres solamente tres redes a la vez con todo lo que tiene que ver con interactuar crear contenido es decir te tienes que centrar en una hacerla crecer cuando ya en esa llegues a un punto en el que estés ya sentado y ya vaya todo como en piloto automático entonces ya decides meterte en otra pero también te digo que merezca la pena que te metas en otra porque hay muchos casos en los que yo no sé pero hay algunos casos de fría que para qué semana metes en instagram si ahí no no tienen cabida o sea métete en donde está tu sitio yo en mi caso en linkedin yo estoy en linkedin principalmente y ahí es donde tienes que trabajar tu marca personal porque donde está tu público objetivo claro eso te iba a preguntar la importancia ahora de la marca personal y más que nada cuando hace un momento estábamos hablando de las IAS que yo creo que es muy importante tener una marca personal fuerte ¿no? si yo a todo el mundo con el que hablo le digo me piden un consejo a esta marca personal y trabajala y freelance con el que hablo que aunque le vaya bien y le digo tío no te encuentro en ningún lado tú trabajas en la marca personal y dice no no sé cuando te digo trabajala trabajala ayer hablaba con un chico de Sinoficina y se lo decía digo tío trabajalo es que es es súper vital para un freelance ¿sabes? porque al final la gente no te contrata a ti por el servicio que también te contrata a ti ¿por quién eres tú? es decir si yo quiero un copywriter yo quizá no habrá copywriter en el mercado pero yo quiero a Rodrigo porque es Quijote Copy claro no está bien es que yo lo veo más es verdad que lo veo súper importante en el tema de la marca personal y sobre todo ya el contacto ¿no? y de conocer a la otra persona y saber un poco quién es y qué hace la personalidad que tiene pues claro el problema de la IA o el problema de formarte en un sitio todos el mismo es que salen todos iguales entonces hay que aparte de tener marca hay que destacar ¿no? que seas tú sí la autenticidad es que no puede ser una copia del resto que yo es lo que veo en muchos casos y además yo fíjate en Linkedin lo veo porque hay muchos que salen de una escuela que no voy a decir cuál es pero se nota a legua los que salen de esa escuela porque todos tienen la misma propuesta de valor y todos siguen la misma estrategia en Linkedin es acojonante o sea es que no te estás diferenciando absolutamente nada de tus compañeros no estás haciendo nada diferente y es que si no para qué estás trabajando la marca personal si estás haciendo lo mismo que el resto pues al final no hay nada que te diferencie claro lo que pasa es que es verdad que cuando estás empezando a mí me pasó es jodido encontrar al principio tu voz porque claro yo salí de Javier Pasto no me gustó descubrí a Irra Bravo dije ostras este tío es la leche y quise ser un poco Irra Bravo hasta que llega un momento que dices macho yo no soy Irra Bravo yo soy Rodrigo yo soy Quijote o sea no puedo ir a la estela de una persona que es el referente para muchísimo y querer ser él porque ya está él ¿no? y a ti te pasó decir ostras me encanta este tío y perder ahí un poco o sea tener que decir para Rafa que estás empezando a ser este cuando tienes que ser Rafa sí yo cuando empecé para mí uno de mis ídolos es Luis Monge Malo y tú también lo has tenido por aquí y claro que yo cuando empecé y yo me siento muy identificado con él porque yo tengo el mismo pensamiento y tal pero sí que es verdad que yo no puedo utilizar su mismo tono porque aunque yo piense igual que él y tenga las mismas ideas yo soy una persona con un tono más alegre y más creativo y tal entonces yo tenía que encontrar mi propia voz yo empecé así empecé copiando el estilo de Luis pero claro esto lo he hablado mucho que tú puedes tener o intentar copiar ese estilo de que si Irra que si Luis no sé cuánto pero tú eso lo puedes hacer dos semanas a la que hace tres eso se te va se te va porque va a llegar un punto en el que va a aflorar el Rodrigo de verdad y ese es el estilo que tienes que tienes que seguir un estilo que te haga único claro está claro y entonces tú has hablado antes de tu página web y que tienes newsletter ¿no? cuéntanos un poco como por qué te surgió hacer una newsletter siendo diseñador ¿no? porque yo te considero diseñador aunque estamos viendo la entrevista que tienes ahí ese robustillo de copy ¿vale? entonces ¿en qué momento dices veo necesario hacer una newsletter? pues mira la newsletter sale como site project y como espacio para soltar mi creatividad y mis pensamientos es decir lo creé con la intención porque digo la newsletter es importante tener una propia base de datos para ir impactando a esa gente que directamente quiere entrar ahí y lo hice con la intención de vender lo que pasa que primero me di cuenta que el público que me entraba no era el público al que yo le podía vender eso y que luego en LinkedIn yo notaba como que al final en LinkedIn tienes que utilizar textos cortos porque al final la atención son de 5 o 10 segundos y tienes que ir como al grano con bullet point necesitaba ese espacio como más creativo para soltar mis pensamientos y mis ideas y por eso creé la newsletter y ya te digo la newsletter para mí es un espacio en un building public de que cuento mi vida y lo que pienso bueno pero aparte del diseño o en general la idea al principio yo lo empecé con la intención de llevarlo al tema del diseño de contar historias que referiese al por qué es importante esto en tu web y que me contratasen ahora directamente es contar mi vida estrategias que voy que voy haciendo ayudas a cualquier freelance y tal y bueno simplemente es un espacio un espacio de desahogo de contar mi vida me hace gracia porque yo estuve en esa fase en la que como bien dices tú yo lo hice todo mal porque como no tenía absolutamente ni la más remota idea hice mi newsletter que era lo que todo el mundo tenía que hacer y claro se me metió de gente pues copies gente que nunca me iba a comprar pero me sirvió un montón para para escribir 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 lo que dices tú mi día a día lo que me ha pasado la he cagado aquí aquí he acertado esto sí esto no y a la hora de escribir escribir claro mis primeros emails pues tardaba la vida luego al final los hacía en ostras como un momento y ahora pues dejé la newsletter me cargaré a todos mis suscriptores a todos o sea dije hasta luego los despedí a todos les dije lo siento mucho chicos pero estoy haciendo cosas cero eh empecé de cero otra vez hace relativamente poco y igual ahora cambio y hago otra cosa porque estoy ahí dándole vueltas pero sí que creo que es fundamental una newsletter para desarrollar un poco todo lo que tienes que soltar ¿no? Sí yo lo veo fundamental y al final yo también cuando empecé escuchaba mucho a Ira que que daba mucho hincapié en eso y Luis también y eso pero al principio no lo veía porque yo no tenía una audiencia yo creo que primero tienes que generarte esa audiencia diferentes redes sociales para después llevarte ese tráfico hacia hacia la newsletter pero yo se lo recomiendo a todo el mundo que se cree su propio espacio su propio base de datos de seguidores realmente fieles porque el que te da el correo que el correo es muy valioso lo hace porque quiere entonces aprovechalo ¿qué te iba a decir yo? ¿libros así de marketing o copy o algo así que puedas recomendar a la gente que nos esté viendo que digas este me gustó mucho me cambió una manera de pensar libros que creas que son fundamentales para poder tener o leer o lo que sea me lo estoy releyendo el libro de Ira tengo los dos me falta el tercero el de Storytelling Salvaje pero me estoy releyendo los dos de cero ¿sabes? porque me está sirviendo mucho para sacar muchas ideas contenido formas de enfocar y eso y yo lo recomiendo el tío es que es una maravilla ¿sabes? al final es como muy mainstream porque es lo que dice todo el mundo de oh Ira Ira pero es que es una bestia hombre yo lo que creo que Ira sobre todo donde es una bestia es vendiendo o sea es un vendedor o sea ya más allá te guste más su copy o las cosas que dice y demás pero es un vendedor increíble sí hay una una experiencia que cuenta cuando trabajaba en Yastel que es brutal no sé si sabes cuál es bueno la voy a contar que dice yo me convertí en uno de los mejores vendedores de mi equipo en Yastel porque yo llamaba diciendo que me iba de la empresa y decía mira yo me voy de la empresa porque pagan poco pero sí que es verdad que el producto es muy bueno o sea tú comprarlo a mí me quedan dos semanas aquí entonces das esa pasividad de que a mí me da igual que tú lo compres porque yo no voy a ganar nada porque a mí esto no me lo van a pagar y tal y la gente dice si me lo está vendiendo así significa que tiene que ser bueno el producto y digo qué cabrón cómo lo hace y cómo y cómo te hace dar la vuelta y decir hostia pues sí me la ha vendido qué bueno qué bueno pues nada oye ya llevamos un buen ratito ahora es momento de expande valor sitio donde te puedan encontrar cualquier cosa que quieras decir proyectos nuevos lo que quieras Rafa vale mira ayer justamente lo hablaba que hablaba con un chico estoy probando hacer un rollo entrevista le digo dónde te pueden encontrar y dice parece esto la lista de la compra estoy aquí 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 bueno oye pero es importante que la gente porque tú y yo nos conocemos pero cualquiera que nos vea dirá hostia Rafa y este quién es pues hay que decir un momento de dónde te pueden encontrar es importante principalmente me pueden encontrar en linkedin que ahí estoy cada día dando la lata y impactando a todo el que puedo en linkedin Rafa Mora me pueden encontrar con un gallito además que es la parte de la marca personal ah eso ahora te lo pregunto luego la página web Rafa Mora con dosas en la A vale y luego la newsletter las ideas de Rafa también es el tercer sitio en el que estoy ahí con esos tres ya puedes dar conmigo y que me escriba quien sea que yo encantado de hablar con mayor gente posible muy bien pues mira ahora te voy a hacer dos preguntas que acabo de caer una ¿por qué el gallo? vale ah pues luego la otra vale vale pues mira el gallo viene de que yo hace dos o tres años yo tengo mi familia tiene como un terreno y mi bisabuelo en su momento tuvo gallinas entonces había un gallinero ahí preparado y y bueno pues después de la pandemia hay un amigo que me lo dice dice mira después de la pandemia hay gente que decidió crear por ejemplo una marca de ropa como Newt Project hay gente que invertió en bitcoin y tuvo que invertirse en una gallina para tener huevo eso fue de emprendimiento que bueno sí así que nada preparamos el el gallinero y lo hice con mis primos y y ahí metimos gallinas tuvimos llevamos a tener hasta 10 gallinas y tal ahí incluso un gallo de ahí el gallo entonces pues bueno en la última empresa en el canal de Slack cada vez que reaccionaba lo que sea pues siempre ponía el emoticono del gallo claro y ya se me quedó y tal y todo el mundo me preguntaba por eso y tal y digo esto en verdad es una forma de hacer un storytelling brutal y también que es un rompehielo muy bueno de que la gente me pregunto y el gallo ¿por qué? pues ya empiezo a cortarte eso y ya es partida y ya vamos a donde sea que bueno mira pues no lo sabía y ya me despejo la duda y luego lo del tema es curioso pero el tema de a veces el nombre de la marca personal en tu caso Rafa Mora es importante porque claro te llamas igual que el tío este que estaba en los programas estos de de mujeres y hombres mujeres y hombres y vicebes y todo eso entonces claro a lo mejor al poner Rafa Mora tiende más a salir el otro que tú y entonces eso a veces es un problema que hay que pegar a la cabeza ¿no? Sí a ver mi nombre realmente completo es Rafael Alfonso Mora es decir el primer apellido es Rafael Alfonso Mora no, no, no te quiero decir la explicación de que no es Rafa Mora como tal sino que hay de antes pero para mi marca personal utilicé eso porque era muy potente era un nombre de una persona que ya estaba funcionando y que al poner Rafa Mora y tú le hablas a cualquiera le dices ¿quién es Rafa Mora? y ya lo primero que te dice no sé cuánto como el tete de la tele lo que sea ¿sabes? yo que me encanta hacer llamadas yo hago mucho prospección en frío yo llamo y cuando me coge la secretaria o el secretario para que me pase con el decisor me pregunta bueno ¿y quién llama? y digo Rafa Mora y digo pero no soy de la tele y ya se ríen ya rompo los esquemas y ya me pasan a la otra persona oye pues mira eso está bien y justo mira no hemos hablado de la prospección porque tú haces mucha prospección en frío o sea tú eres de buscar un teléfono y llamar ¿no? sí yo estoy chapado a la antigua Rodri creo que es la mejor manera pero al final te diferencias mucho del resto de personas que que no que no lo hacen que lo único que hacen es el típico correón frío o por linkedin o lo que sea y se esperan que por ahí vayas a conseguir algo pero cuanto más incómodo mejor la gente no llama pues llama la gente no se presenta a las oficinas pues preséntate yo esto lo he probado no mucho pero lo he probado también de presentarme directamente en la oficina y decirle hola soy Rafa hago esto te sirve y es que funciona funciona porque tú piénsalo ¿vale? yo te envío a ti un correo y ahora yo te envío el correo tú en el instante no lo vas a ver lo vas a ver cuando entres en el correo y cuando puedas y ahora tú estás solo no tienes a nadie tú ves el correo y dices si me llama la atención lo leo si no me llama la atención lo abro y me voy a otra cosa ¿vale? entonces te puedes responder o no te puedes responder ahora yo te cojo el teléfono y te llamo y ya te tengo el teléfono ya no tengo que esperar tu respuesta ya me vas a responder claro eso eso ahí te viene de cuando estabas de teleoperador de general coge el teléfono ¿eh? y cómo consigues los números porque eso muchas veces es una ciencia sí pues mira yo también yo verdad que tengo la suerte que me centro en empresas quizás el freelance que se centre en marcas personales o así a lo mejor lo tiene un poquillo más complicado pero de todas formas siempre hay maneras de sacarlo pero los números de teléfono de normal hay muchos que lo tienen en sus páginas web y si no consejito de vendedor truquito de vendedor en las páginas de aviso legal de políticas de cupis y tal aparece la información de la empresa y te pone el correo electrónico y en la mayoría de los casos viene el teléfono entonces ya tienes ahí un teléfono por el que llamar si no herramientas como apolo contact out no te sé lucha también que tú puedes son extensiones de linkedin y entonces tú buscas la persona yo te busco a ti por ejemplo y me sale la opción de descubrir cuál es tu correo y tu teléfono porque de alguna manera ese teléfono se ha usado en alguna ocasión entonces ha entrado en internet y de ahí lo puedes sacar entonces de ahí lo sacas coges el teléfono y llamas que bueno pues mira ese trucazo para la gente que nos esté viendo sirve para cerrar la entrevista y nada darte las gracias por haberte pasado por aquí y contarnos tu historia que me ha hecho gracia de soy chapada la antigua que tienes 26 años jodido además lo uso siempre mucho cada vez que hago algo y no soy capaz de sacarlo y digo parezco un abuelo con esto y tal pero sí oye pues Rodri he pasado un rato buenísimo y tenía unas ganas locas porque es que me escucho tus entrevistas y la sintonía tan buena que tienes con con la gente decía yo quería quería vivirlo en primera persona esto oye pues me alegro me alegro que haya entrevistado un fan de aquí de un café con Quijote eso eso está eso está muy bien muy bien pues nada un placer ahora seguimos hablando un ratillo si quieres y nos vemos en las redes ¿vale? un abrazo Rafa un abrazo chao chao